Y como todos sabemos, el caso de Alejandra Baigorre que nos ha conmocionado el viernes pasado respecto de la agresión que ha sufrido de su expareja. El día de ayer se estuvo haciendo una marcha que sabemos que tuvo mucha concurrencia de muchos varaderenses y por eso estamos en comunicación telefónica con Lucas, él es el hermano de Alejandra, para que nos cuente al respecto. Buen día, Lucas Lourdes te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Lourdes. Te quería consultar, sabemos que es ajeno a lo que, o sea, esta marcha fue ajeno a ustedes, que ustedes no la realizaron, pero queríamos saber si tenés datos al respecto aproximadamente de cuántas personas concurrieron o de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Mirá, sinceramente, yo justo en este momento estoy acá en el hospital y estoy hablando con una amiga de Ale para ver si me puede comentar algo porque no tomé noticias de nada en la marcha. Vi alguna foto, pero no, la verdad que no lo... Estuve todo un día acá, me pido ayer, y no... No, la verdad que no estoy enterado de nada. Si te digo algo, te estaría mintiendo. Está bien. Vos habías comentado que esta marcha era ajena a lo que era, digamos, la familia de ella en pedido de justicia. Sí, sí, totalmente, la marcha no fue realizada, ni pedida por la familia, la revisó el Frente de Mujeres Autoconvocadas contra la Violencia del Género. Creo que estaba... El movimiento Evita, si no me equivoco. Evita, sí, creo que sí. No sé si había algún grupo más porque la verdad que no tomé parte de eso, así que no sé. Sí, de hecho, por las imágenes que pudieron llegar a nuestra producción, se pudimos dar cuenta de que era una marcha muy concurrida. Muchas personas que se estuvieron movilizando a lo largo de Calle Anchorena, por lo menos por lo que pude observar. Sí. No, la verdad que no, no, te digo la verdad, vi una sola foto de que estaban las chicas esas del grupo autoconvocada en Plaza Colón, no vi ninguna foto más, no tengo novedad por la noche. Estoy tratando de enterarme, pero no tengo ninguna otra novedad que yo te pueda comentar. Bien, contame cómo es la salud en este día de tu hermana, cómo continúa. Bueno, en este momento está estable, tiene, a ver, las mejoras son hoy a poquito, son de paso que va dando, en tu caso es así, de día a poco, de minuto, hora por hora. ¿Ella se encuentra en terapia todavía o ya está en una sala común? No, no, no está en terapia. En terapia. Sí, sí, sí. Y yo creo que, a mi entender, por las partes médicas que nos vienen dando, va a estar, sí, unos días más en terapia, sí. Ayer estuvimos hablando nosotros con el fiscal que lleva adelante la causa y le preguntamos por la situación, bueno, de la expareja, que sabemos quién está detenido, acusado de ser el agresor. Y bueno, nos manifestaban de una serie de allaramientos que se habían realizado en cuanto en uno habían secuestrado dos cuchillos, si no me equivoco, en el vehículo de este hombre. Y te queremos preguntar si vos sabés cómo continúa ahora acerca de la situación de él. Bueno, la verdad que nosotros ya tenemos el abogado de la familia, que es el que puede ver el caso, lo que se está pidiendo, o se va a pedir, los días de la prisión preventiva hasta el día del juicio, y hasta la máxima. Realmente esto lo deciden los fiscales, y tú vas a mano al juez, y el juez en camino a la prisión hasta el día del juicio sale, es una vergüenza. Y por la pena que me van a dar. ¿Te dijeron aproximadamente cuánto es la pena que le correspondería por esto terrible que ha hecho? Ya, a ver, no puedo hablar de años, pero con todas las denuncias que tiene, se dan lo que le llaman un concurso de causas. Y creo que la máxima en este tipo de causas, creo que son 15 años. En caso de que mi hermana se ha perdido la vida, la está jugando de gran perpetuo. Pero la máxima creo que se puede llegar hasta 15 años. Bien, bueno, esperemos que se pueda resolver lo antes posible, que el juicio oral llegue lo antes posible para que esto se pueda resolver. Por supuesto, tu hermana puede seguir con mucha tranquilidad aludo de esto terrible que le ha ocurrido. Esperemos que sí, que la justicia tenga sus tiempos rápidos, no como venía haciendo hasta ahora, que de ser lenta pasó esto. Sí, sabemos todas las denuncias que ha acarriado en cuanto a lo que era... Él tenía una perimetral que ya ha roto varias veces, nos habían comentado. Bueno, Lucas, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, lo mejor y fuerzas para tu hermana que sabemos en la situación que está. Bueno, le agradezco a vos por comunicarte y por el apoyo que nos dan día a día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí estamos hablando con Lucas Baigorres, el hermano de Alejandra. Sabemos que ella ha sido víctima de un aponealamiento en la mañana del viernes pasado. Y bueno, comentándole acerca de cómo continuó la causa.